Música ¿Por qué la represión me ha puesto estos cuatro tapos sucios? ¡Que yo no quiero la ropa! ¡Que se la doy a mi público! ¡Que aquí la tienen, señores! ¡Mirad, que estoy desnudo! Música Él tiene un arte dentro que se le escapa por todos los lados Desde el travestismo, desde la religión, desde la pintura, desde el teatro Y sexualmente, bueno, también no estaba mal Música Música Tú llegabas mezcalgato, ¿eh? Sí, no, lo juro, tú, molmes Hombre, escalgato no llega para que irá Música En la calle, músico loco Te queda de queda en su inversión Tango, tengo milongao Canto un beirrembgao Per ell, els amics eren un món sense el qual no es podria viure Lo mío, los amigos son y están, son la verdad En dios de soledad Los amigos de siempre Se buscan y se pierden Para volverse a encontrar Música Hombre, ahí estaba ahí Coño, no me había dado cuenta Música Hemos pinchado en todo el medio el serengeti Manda huevos Rodeado de fieras salvajes Desacerquen si tienen cojones Querían ir al congo estos Que está aquí a nueve kilómetros Pero por mí como el congo no venga aquí Con toda la congada Y se está de puta madre en este sitio Música 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 Música